No está jugando a guarimbas. La única acción a la que estamos buscando es a evitar que haya abstención. Simplemente ellos andan buscando la manera de enturbiar el clima, de colocarlo álgido, para tratar de buscar de una u otra forma hacer el favor al gobierno, para que puedan de cierta manera decir que hay una desestabilización. Estamos en contra de las 26 leyes que promulgó el gobierno, porque de una u otra manera están cercenando nuestros derechos como sociedad civil, como individuos, a tener las libertades plenas, porque en cada una de ellas les está conculcando facultades a los ciudadanos, bien sea de libertad de trabajo, bien sea de sus garantías sociales, porque en ellos está aplicando lo que en un momento se le dijo que no, que fue.